Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy muy muy contenta de hacer este video porque de verdad que quería hacerlo hace mucho tiempo y bueno, al fin lo puedo hacer. Porque bueno, me encanta ayudar a las personas, a la gente que necesita. Entonces nada, me pone muy muy contenta de poder hacer este video y de poder compartirlo con ustedes. Entonces, espero que les guste mucho. Dejen su lindo like, suscríbete por acá abajo y activa la campanita si sos nuevo y te gusta mi contenido. Les quiero mostrar lo que me enviaron mis suegros, que enviaron este trípode. Que bueno, nada, muchas gracias por enviarme. Porque la verdad es que siento que me va a ayudar un montón, más que nada para hacer algunos videos específicos. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Espero que me ayude un poco a poder posicionarlos mejor. Como vieron en el título de este video, voy a estar donando mi ropa. Ropa que ya no uso y ropa que bueno, que tengo hace bastante y está en muy muy buen estado. Y tampoco, como que nunca lo usé digamos o lo usé muy pocas veces. Así que espero que les guste este video. Separé estas tres bolsas para poner la ropa y lo que voy a donar. Por acá está el armario. Y bueno, acá está toda mi ropa. He hecho un desastre que la tengo que ordenar. La demás ya se está desarmando un poco, la voy a ordenar también. Y acá arriba también tengo más ropa, así que voy a sacar todo y me voy a fijar que tengo para donar. Por acá tengo mi ropa interior también. La tengo que acomodar. Me parece que la voy a pasar a otro lugar. Voy a armar algo, no sé. Ya saqué toda la ropa. Y ya saqué esta bolsa que me parece que hay cosas de verano y invierno, no me acuerdo bien. Así que bueno, voy a ordenar todo. Voy a fijar si en el armario me quedó más ropa. Y ahora les sigo mostrando. Ya ya separe todo. Toda esta ropa es mía, no tengo mucha ropa. O sea, esto solamente es mi ropa. Esto solamente es de verano. Tengo un solo jean, si me quieren regalar un jean, bienvenido sea. Y bueno, todo eso es ropa de invierno, ropa de invierno. Y bueno, por este lado saqué todo lo que voy a donar. Voy a donar esto, que ahora se los voy a mostrar bien. Bueno gente, les voy a mostrar lo que separe para donar. Así que empecemos. Voy a donar esta chaquetilla. O como la quieran llamar. La verdad que la amo, me cuesta despedirme. Pero ya no me entra, chico. No sé cómo, dos años que no me entra. Lo que pasa es que es muy chiquitito. O sea, para mi cuerpito es como así. Ay, me acuerdo, yo lo usaba cuando era re re flaquita. Así que bueno, nada. Llegó la hora de despedirme de esta preciosura. Así que bueno, nada. No hay que cerrarse de las cosas, porque no está bueno. Pero bueno, me acompañó por mucho, mucho tiempo. Lo tengo hace muchísimo tiempo. Es de escombro, así que... Nada, a mí me re gustaba esa marca antes. Así que bueno, se va. Esta calza térmica. Que bueno, nada. La tengo ya hace bastante y no me entra. Me acuerdo que me la había comprado para Bariloche. O sea, hace mucho tiempo. Les hablo del año 2015. O sea, hace un montón. Así que bueno, ese también se va. También este. Este, que es un pullover, digamos. Que ya está un poquito viejito, pero... Pero bueno, se puede usar todavía. Es súper, súper calentito. Bueno. Este pantalón. Que ustedes dirán, está roto, pero no. O sea, sí, está roto, pero es así el pantalón, digamos. O sea, ya venía así. Y eran esos pantalones que son así. Creo que del otro lado está más... Como más rotito. No, no, es así, es así el mejor. Pero bueno, este pantalón también. Es de hace un montón y... Ya hace bastante que no... Que no me entra y lo tengo ahí guardado. Así que nada, está... Encima está intacto, o sea... Miren. No está roto por ningún lado. No está gastado ni nada. O sea... Ya venía así de este color. Lo usé pocas veces. Y... Y bueno, nada. También me encantaba este, pero... Pero bueno. Ya no me entra, chicos. Ya no me entra. Este también. Este lo usaba para cuando estaba embarazada de Emma. Que bueno, también ya está un poquito viejito. Voy a donarlo. Y tengo el mismo... Eh... En verde. Que se me destiñó. Y tampoco lo uso. También lo usaba... Eh... Cuando estaba embarazada de Emma también lo usaba. Miren. Está destiñido acá. Pero bueno. Se puede seguir usando. La verdad que me encanta. Me encantan estos pantalones. Los amo. Me costó mucho encontrarlos. Eh... Me acuerdo que cuando los compré no los conseguía. A ningún lado. Pero bueno. Los tengo que regalar. Este también. No lo uso porque... No me entra. Me acuerdo que me... Lo habían regalado hace un montón. No sé. Hace como seis años más o menos. Pero bueno. Ya no me va. No me entra. Este también lo voy a... Donar. Este pantalón también. Hace un montón de tiempo que no lo uso. Eh... Me encanta el negro. Es así. O sea. Esto es todo ropa súper... Está muy buena la ropa. Pero también este lo tengo hace un montón y... Y acá a los costaditos se me rompieron también. O sea. Al costadito del pantalón digamos. Acá. En la entrepierna. Pero se puede seguir usando. Voy a donar este short. Que tampoco lo uso. Que también. Eh... Me lo habían dado hace bastante. Esta musculosa que me la había comprado mi mamá. Que me encantaba. Eh... De la marca Como Quieres Que Te Quiera. Me encantaba. Esa marca la amaba. Pero ya está muy viejita. Ya la tengo hace mucho, mucho tiempo. Y... También la voy a regalar. Bueno. Voy a regalar también esta musculosa. Que también está viejita. La tengo ya hace bastante tiempo. Es así en negro. Esta camisa. Que también no uso hace un montón. Que la tengo ahí guardada. Este short. Que no me entra. Y nada. Me acuerdo que se la quise dar a mi hermana. Pero tampoco la iba. Es que es muy chiquita. Y es muy cortita. O sea. Me va pero... Hasta abajo de la cola. Hasta... Hasta ahí. Como que me queda justo. Y no me gusta. Entonces nada. Este también. Está hermoso encima. Miren. Me encanta. Es como para una fiesta. Se short. Está hermoso. Y bueno. Voy a... Dar este. Que también lo tengo hace unos años. Y está un poco viejito. Acá ya está agujereado. Ya. O sea. Ya está viejito. Así que este también voy a donar. Y tampoco me va. Así que. También. Y voy a donar. Estos dos pares de zapatos. Este que no uso. Que me lo habían regalado. Este también me lo regalaron. Pero. Pero no me va. Y tampoco lo uso. Lo tengo ahí. Guardado. Así que voy a dar estos. Así que estos dos se van. Están nuevos en realidad. Y que bueno. Estoy muy feliz de poder donar. Porque hay mucha gente que lo necesita. Si tenés la posibilidad de donar. Hacelo. Porque va a haber gente que te lo va a agradecer un montón. Bueno. Acá tengo las tres bolsas. Me entró justo todo. Así que. Joya. Por acá. Al costadito. Voy a estar. Voy a estar recomendando estos canales. Para que la sigan. La apoyen. Así ellas también pueden crecer en YouTube. Y bueno. Gente linda. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y déjenme en los comentarios. Qué videos les gustaría ver en mi canal. Así yo sé. Qué es lo que a ustedes les gusta. O los entretiene más. Así podemos pasarla mejor juntos. Y bueno. También quiero que me dejen en los comentarios. Si les gustaría ver a Cris en más videos. Así que bueno. Espero verlos en el próximo video. Los quiero un montón. Gracias por el apoyo. Por comentar y darle me gusta siempre. Los quiero un montón. Y que tengan un lindo. Hermoso. Maravilloso día. Gracias. Y luego. ¡Gracias!